Un transformador eléctrico explotó en Carolina del Norte justo cuando una reportera se disponía a hacer su informe en vivo y a todo color. Miren la bola de fuego que se formó a sus espaldas. La periodista de la afiliada de nuestra cadena hermana, la NBC, en Charlotte, se disponía a informar sobre un apagón masivo que había sido causado por un camión que había chocado con un poste eléctrico cuando tuvo lugar esta explosión. Y que Dios la ilumine antes de hacer un tipo de comentario de esta mañana. Le habla a la ex Miss Universo Lupita Jones, a quien le reprocha sus críticas por...